Yaya, Tito y compañía aprende con nosotros. Hoy vamos a leer Vamos a cazar un oso. Texto Michael Rosen. Ilustraciones Helen Huxenbury. Ediciones Ecare. Traducción Verónica Uribe. Vamos a cazar un oso. Un oso grande y peligroso. ¿Quién no está maloso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedo. ¡Un campo! Un campo de largos pastos verdes. Por encima no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. Ni un modo. Lo tendremos que atravesar. Swish, Swash. Swish, Swash. Swish, Swash. Vamos a cazar un oso. Un oso peludo y furioso. ¿Quién no está maloso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedo. ¡Un río! Un río profundo y frío. Por encima no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. ¡Ni modo! Lo tendremos que atravesar. ¡Ni modo! ¿Quién no está maloso? Bebé. Aquí no hay un nervioso. ¡Parro! Parro espeso y pedajoso. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. ¡Plachi! 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 Vamos a casar un oso. Un oso inmenso y horroroso. ¿Qué es un oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún nervioso. ¡Un bosque! Un bosque verde y oscuro. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. ¡Tupiti! 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 ¡Tup! ¡Tupiti! ¡Tupiti! ¡Tup! Vamos a casar un oso. Un oso que libre y monstruoso. ¿Quién es temeroso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. ¡Una tormenta! Una tormenta de viento y nieve. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, la tendremos que atravesar. ¡Tupiti! ¡Tupiti! Quiero ser un oso. Un oso. ¡Feo! Y espantoso. ¿Quién es temeroso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. Una cueva Una cueva estrecha y tenebrosa Por encima no podemos pasar Por abajo no podemos pasar Ni modo, tendremos que entrar Tiki, 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 tac ¿Qué es eso que está allá? Una húmeda nariz Dos peludas orejas Dos ojos que miran rubiosos ¡Es un oso! ¡Peligro! ¡Retirada! ¡Salir de la cueva! Tiki, 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 tac ¡Atravesar la tormenta! ¡Sú, uú, fúú, uú! ¡Attravesar el bosque! ¡Tú, píti, tú, píti, tú, pítita! ¡Attravesar el palo! ¡Plocci, plocci, 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 ploc! ¡Attravesar el río! ¡Plocci, plocci, 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 plocci ¡Atravesar el campo! ¡Swish, swash! ¡Swish, swash! Llegar a la casa, abrir la puerta, subir las escaleras, la puerta quedó abierta, bajar las escaleras, cerrar la puerta, subir nuevamente, entrar al cuarto, meterse a la cama, para que el cubre camas. ¿Quién quiere salir a cazar a un oso? ¡Uf! ¡Qué aventura! Si te gustó este video, síbete y danos like.